Rafa me está llamando, no lo permita Así ve, que le haga así ve Péscanos, péscanos Nos llamó Al fin se nos va a conceder Comer en pasta 9 Prosecco ¿Qué es Prosecco? ¿Qué cosa? No, no, no No Prosecco No, no, no No Prosecco No, 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 gracias Ok, ¿A dónde? Ah, ya no está probando la mesa No trago para la dama Para la dama, sí, yo creo que sí Prosecco para la dama Prosecco Para la dama Para la dama No, pero un vinito Un vinito Para él, sí, este borracho Sí, para el diablo No Bienvenido Gracias, gracias Recuerda a la abuela que decía Mira, donde el chef está flaco Es buena comida Pero está gordo Hola Ok Vaya ¿Y te vas a mover? No hombre, la silla, quedate hija Sí, solo la silla Esta silla, esta mesa se puede mover para que vos que pases Quita la silla esa Quita la silla esa Y ahí te pone vos No, no, no No Vale, solo dale vuelta ahí Cuidado con la pata El espacio Cuidado la pata, la silla No, no tiene pata Dale, sigue, pasa todavía Vaya, aquí sería de retro chugar allá Y después las alas por acá Mira, mira que buena comida que tenemos Uhhh Qué rico ¿Eh? Ah, pedí tu plato de ratotoui ¿Verdad que tienes? Sí, vale mucho Pobrecito mi papeletra De retro, tenía que ser chuga Qué chuga nunca la han manejado Nunca han manejado Nunca han manejado silla de ruedas Tienes que sacar licencia de silla de ruedas O sea, existe licencia de silla de ruedas Es que la silla tenías que sacarla, diablo ¿Un solo? ¿Un solo seco? Sí, sí, sí Para... Entonces, después le hacemos un pequeño homenaje A la fin Le hacemos un pequeño regalo Gracias Ahí está, gracias Ahí falta un poco todavía Para allá No, de aquí puedo agarrar una ¿Vale? ¿Te va bien un capotabolo? ¿Dónde ponemos otro capotabolo? ¿Te gusta un otro mesa? ¿Tú gustan otra mesa? Sí, no lo he hecho No lo he hecho Ok Si quieres estar más cerca ¿Cómo prefieras? Sí No, no, no ¿Vale? ¿Cómo prefieras tú? No, no No, no No, no Chuga Allí, ahí es la parte de los millones Yo no quedo acá Rocheto Ok, ahora sí Levanta el pie y pasarlo por la chuga Levanta el pie, vos No, no No, no No, no No, no Fuerte No, no No, no No, no Señora, ¿quiere a ver? Diablo Sí, calma Ordenado 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 Tomando este Agua Es de rino Es de rino siente como algo fermentado y probarlo no tomar a ponerse bolo sino que probar qué fuerte está la cara que hace calvante chicle no 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 como chicha es muy rico dale que no tiene mucho es poquito ajá dale hola si está casi casi es lingüini lingüini enero de cipia y a los 5 no me voy a quedar con las gavas de probar ah ok si alfredo pero es que lingüini es una pasta no es un tipo de pasta es que ella dice quiere probar quiere probar el plato que aparece en la película de ratatouille es como de vegetales lleva calabacín, peringena, tomate y pimientos es bueno para pasta pero es que como se llama lingüini es una tipo de pasta como el espagueti una pasta el pene una pasta lingüini una pasta y así el tipo es la como es de delgada como vegetales así como santiago como santiago ah ah si hombre si mi prima si sarquita como no que me va a comprar prima no si si no qué es que pena que no es que mi prima es que mi primo no nos lo llevas en serio gracias padrino gracias padrino todo gracias padrino gracias padrino no me va a alcanzar ya no lo llevamos diciendo gracias padrino si es que me acuerdo cuando fuimos a México a quién que va a creer eso no 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 y hablarle mire padrino que estamos restaurando en un restaurante italiano vamos a probar queremos probar pasta pero no nos alcanza el dinero pero es que mucho también te va a poner un medio de tocas y pero a qué si es que a base de que carlos a base de que porque se siente como chicha este tipo el vino pero también se siente amargo al final se siente amargo al final no pero este que el probaste se siente amargo al final se siente como amargo se siente como chicha al principio después amargo al final ahorita comer y después antonio nos apunte la nariz y vaya listo porque no tenemos tiempo así que rapidito y a mi pregunta una pasta que yo te recomiendo yo te recomiendo una pizza roja una pizza roja y se ve bien rica porque no sé por qué no sé por qué nada comí pero a esta buena de diabóla de que es roja pero pica un poquito no te gusta no creas que lleven carne porque no te esperen las pastas de acá que lleven carne no pero hace como como te gusta blanca blanca o como cremosita ah pero es que esta pizza va bruschetta tomo por lo menos esta vez esta me llamó bastante la atención bueno entonces nomás por la foto pero como voy a pedir compartimos va entonces lo que caiga me dijo el nombre pero se me olvidó ¿quién te lo dijo? él fruto de mare nos empieza con F va podría ser ¿cuánto? ¿cuánto? tengo pasta pescilla tortellini espagueti tomela vacío cabrere repulsa ¿cuánta? 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 vos no te digas fanta? yo fanta pero no botellita me la tomo ¿cuánta? 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 él trae de ahí a la tuya, a tu favorita no, pero ahorita podemos ver lo que pasa es que ahora es el almuerzo bueno mejoramos, a quien le falta coca, no, yo pedí fanta ya no, es que rápido se acaba aquí, tarjeta dólares no pero en la tarjeta puedes sacar también del cajero es lo mismo es que los quiero invitar a una pincita de esta ¿quieres qué? invitarlos a una pincita de esta, lo que sea de esta chiquita mejor todo, la comida de verdad, sí, prima de mi hijita es muy bondadoso ahí sí, mira, padrino, fíjese que yo quiero invitar a toda la plaga pero no me alcanza vaya, no hay problema pobrecito vamos sí, ¿puedes? ahorita que estás quieto sí, ahorita que estás quieto para que lo descanses pues sí, para que lo descanses pero esa de cama esa pizza ya, es que todos modos vamos a pedirle todo ya voy a ver qué pido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!